...Cayetano Ramos, alcalde de Orellana la Vieja... ...Orellana que presenta este año, Embárcate en Orellana... ...porque Orellana es naturaleza, es vida, es ocio, es deporte... ...así es, de hecho este año presentamos Turismo Náutico... ...Embárcate, como bien has dicho... ...hay que recordar que el puerto de Orellana... ...que es el que presentamos... ...es bandera azul desde hace ya cinco años... ...la única bandera azul de aguas interiores... ...de toda España para puertos deportivos. ¿Qué tiene de especial ese puerto, Cayetano? Normalmente siempre pensamos que un puerto de río o de embalse... ...es un pantalán puesto en el agua... ...y en definitiva nosotros tenemos todos los permisos... ...todas las necesidades que requieren las embarcaciones... ...como si se tratara de un puerto de mar en pequeñito. ¿Qué ofrece Orellana al turismo deportivo? Orellana en el tema de puertos aparte ya de lo que es la bandera azul de agua... ...pues este es un recurso turístico más... ...por nuestras aguas vienen pasando unas 3.000 embarcaciones... ...todos los años de distintos tipos... ...además en el puerto tenemos 900 metros de instalaciones... ...donde tenemos albergada un centro ibérico de vela... ...además con un palmaré de premios importantes... ...a nivel regional, nacional e internacional... ...en la modalidad 4.20 y modalidad Optini... ...en dichas instalaciones también tenemos empresas náuticas... ...en las cuales una gran parte de los pantalanes... ...pertenecen a una empresa privada... ...que mantiene los barcos durante todo el año... ...tenemos el restaurante también en el puerto... ...y disponemos de un club de buceo. Bueno hablamos de competiciones... ...¿qué competiciones habéis tenido y cuáles vienen de camino? Tenemos competiciones incluso internacionales... ...de hecho hay competiciones de pesca del BLAS... ...a nivel internacional desde barco... ...tenemos otras competiciones desde la modalidad de pato... ...y este año hemos tenido una competición de natación... ...que es una prueba nacional... ...ha venido a nuestras aguas y la verdad que han quedado... ...de maravillas no sólo por nuestras aguas... ...sino también por nuestras instalaciones. Háblanos de esa playa no tan famosa que tiene Orellana. Sí, bueno nuestra playa pues sigue siendo pues la verdad... ...referente en toda España... ...seguimos con nuestra bandera azul... ...recordar que fuimos la primera playa con bandera azul... ...en aguas interiores de toda España... ...te puedo decir a nivel de números... ...que hemos mantenido nuestros 250.000 usuarios... ...en los últimos tres años... ...igual que seguimos manteniendo también ese turismo... ...que tenemos en una nueva distinción... ...que es el sendero azul... ...el tema de la sierra lo estamos enfocando mucho... ...principalmente para que no sea un turismo estacional... ...sino que también nuestro turismo... ...tanto del puerto deportivo como del sendero... ...tenemos un turismo durante todo el año... ...al igual que el turismo de la pesca... ...tenemos empresas de turismo activo de pesca... ...que aproximadamente pues vienen a nuestras aguas... ...unas 9.000 personas durante todo el año... ...eso es un importante el turismo... ...porque además pernoctan en nuestros hoteles... ...y nuestros apartamentos... ...que Orellana pues también... ...tiene una gran riqueza de instalaciones... ...para dar cavidad a ese turismo... ...que nos llega de pernoctación. Y luego una cosa muy peculiar... ...que venís a presentar también... ...es el turismo estelar. Tenemos que entender que Orellana la Vieja... ...su entorno y su puerto... ...está en una zona especialmente protegida... ...y el embalse de Orellana... ...tiene 5.100 hectáreas... ...es decir, tenemos un terreno de lámina de agua... ...con muy poca luminosidad... ...lo que significa que de ese barco... ...es propicio para hacer turismo estelar. Bueno, pues como decimos... ...Orellana es naturaleza, es deporte, es vida... ...vayamos a Orellana ¿no Cayetano? Efectivamente, Orellana es un recurso turístico... ...muy importante para Extremadura... ...por lo tanto, esos recursos que tenemos... ...de sol, playa y sierra... ...los tenemos a disposición de todo el mundo.